Bueno, aquí está, que la letra la tiene grande Lo de los gastos energéticos Y esto que habéis puesto, por ejemplo, habéis puesto algunas clasificaciones y calificaciones Hay un logo para la intensidad Si tiene más o menos intensidad, le habéis puesto el genérico Y no lo habéis justificado Es que hay uno que te pone, pues, más intensidad, menos intensidad Habéis puesto el genérico Luego, en relación con el tiempo, nada más que habéis puesto el tiempo total No habéis puesto la división de los tiempos Lo de los objetivos motores Desarrollar las capacidades y habilidades físicas básicas del alumno Eso es excesivamente genérico, muy general Objetivos de consecución Robar la indiaca del equipo rival y llevarla hasta la base para conseguir un punto Vale, eso está bien Ganar el enfrentamiento teniendo más puntos que el equipo rival al finalizar el tiempo Está bien Edad, 7 a 16 años Vale Entonces no podemos jugarlo Eso es lo que veo aquí, que digo, no sé Pero luego lo de mayor de 12 años, nivel lúdico alto La justificación de para mayores de 12 años, nivel lúdico alto No va además tampoco con los de la edad de 7 a 16 No lo he entendido Porque es un tren A medio por mitad Eso es una distorsión cognitiva que no he llegado a entender Pero vaya Pero esto ya es de premio No he llegado a entender Porque habéis puesto medio campo y así Solamente se juega medio campo Ya Pero si le digo Vale, pues si se representa medio campo Ponedlo más grande No solamente el trocillo y todo lo dejáis en blanco Eso es a lo que me refiero Que si no, no cabe A ver Vale Habrá que creérselo Pero lo que digo es que Si ponéis el medio campo Porque podéis ponerlo más Bueno Lo de las líneas están muy finas Las líneas son muy finas Y solamente Es que no hay ningún movimiento Ni ningún desplazamiento En curva Más más que son en línea recta Y lanzamiento Es que no veo ninguno Ni lanzamiento Ni paso Todos son desplazamientos Bueno No está muy claro Pero venga Vamos a empezar Venga Vamos a empezar A ver que veamos Cómo va Venga Nosotros somos Dani Samu Guille Y Kanka Os habéis explicado un juego Que es parecido El de Atrapa la bandera En el que Vamos a dividir el equipo Bueno Van a ser equipos de 7 u 8 Dependiendo de los que estemos Lo que tendrán que hacer Es Y al campo contrario Se va a dividir en dos partes El tabelón Una base esta Otra base esta Otra esa Otra esa ¿Vale? Entonces jugamos A los lados Tenemos que venir Al campo contrario Probar a una de la millaca Y llevarnos a nuestra base ¿Cuándo te pueden pillar? Cuando estás en campo contrario Si te pillan Tú te quedas así Un poquito agachado Y para que te salven Te tienen que saltar por encima ¿Vale? Solo entonces Te puede ir en el salvaje Ya está La regla La otra Bueno Una de las reglas Más importantes Es que no se puede quedar En la base Es el modelo dedicado Con tono Lo que habéis comentado Mi compañero Que una vez que te pille Te tienen que quedar En el sitio Te tienen que saltar Y veis la misma tendencia No se puede cruzar de campo Por eso está dedicado Con tono Y como veis Tenemos que obstáculos Que es para Dificultar y facilitar El determinado del ataque O la de la humanidad Para tener la misma La gente El que roba la bandera Si que lo pueden pillar En todo el camino Y bueno Ya las variantes Como las primeras Variantes Tenemos las canastas Que vamos a poner Una canasta Acerca a la base Y desde la línea De los colos Nos pondremos Si robamos la india Que la tenemos que tirar Si la infectamos Vale tres puntos Y si cae dentro De la base Y no la infectamos Pues la haría uno Vale Y la siguiente variante Sería A la pata coja Cuando nos paramos Para cambiar de pierna Pero todos los colos A la pata coja Espérate Samuel Repite lo que no lo entendí Muy bien Como ha sido eso La segunda variante Va a ser en vez de correr A la pata coja Todos Tú puedes quedarte parado Y cambiar de pierna Para no contagiar Pero a la pata coja Y así ralentizamos un poco El juego Y favorecemos también Si no lo entendí Pero esperate Pero repite lo otra vez Que no lo he oído bien Que luego tenemos Una variante Que es lo mismo Pero a la pata coja ¿No? Vale Ese es el ejemplo Que he puesto De cómo no hacer un juego O sea O sea O sea El de cómo no hacer un juego Era Que no se ocurra Poner nunca Una variante de Y lo mismo A la pata coja Porque eso no es una evolución Dentro de las fases del juego Pero si vosotros Lo habéis visto oportuno Vamos a ver Cómo va el juego Pero ya hemos hecho Otra evolución Se sigue asumiendo Ya bueno Por eso Vamos a dividir La clase en cuatro equipos ¿Vale? Por el celdo de Picas Prébole Diamante Diva compañerismo Diva Dime Que yo no voy a pagar Porque si me sale el hombro Puedo empezar Vale Pues esta te conecta Gracias. 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 ¿Vale? ¿No? No, no. ¿Vale? Ya como vos decías, una vez que llegas a la liga, te lo colo, no te puedes mirar. Perfecto. Ahora, luego lo decías, puedes llevar a ellas aquí, para que no te puedes mirar. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Han ganado. No mandamos. Un poco de chops en Commission, pero... Ero. ¡Gracias! . . . . Hay canalla, hay mini canalla. Tapo seco-paso. Pero perfecto con mi ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí para abajo! ¡Cuidado! ¡Aquí para abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí para abajo!